No me ponga mejor, ni la aspirina con azúcar y son hogar, ni las caricias, ni la frase de amor, yo soy capaz de cualquier cosa. Estamos en este tercer bloque hablando de algo que nos interesa a todos hoy por hoy, que nos preocupa, que es la economía de nuestro país. Y para ello la vamos a recibir a Karina Fedra Egea, ella es presidente de Portfolio Finanzas. Bienvenida Karina, gracias por venir. Para explicarnos así con palabras sencillas y con poco tecnicismo que nos haga confundir, qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo podemos actuar, porque cada vez los precios suben, nos alcanza menos, se devalúa paso a paso nuestro dinero y estamos en una situación de mucha incertidumbre. Bueno Karina, bienvenida. Gracias por venir. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que estamos viviendo un momento muy crítico en el cual hay dos factores preponderantes que a todos nos afectan, que es la inflación y la devaluación. Bueno, o sea, tenemos en la Argentina ese mix, un mix explosivo, que es que tenemos mucha cantidad de pesos, un alto índice de inflación que según estimaciones va a estar rondando obviamente las tasas del 90% anual, por lo que vamos a hablar, que es muchísimo, unido a una devaluación con todo un mercado que tenemos bastante complejo entre dólares oficiales, dólares de distintos tipos y variantes. Entonces, en general, nuestra gran pregunta siempre es, bueno, ¿qué hago con los pesos que tengo? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo puedo prever o cómo puedo organizarme para que en mi pequeña economía familiar, le hablo desde lo familiar hasta lo empresario, porque es todo el mismo fenómeno, ¿cómo hago para que mis pesos día a día no sigan perdiendo su valor adquisitivo? ¿Y qué herramientas yo puedo tener para que en el día a día de la vida el dinero no se nos escurra de las manos, como uno dice? Tal cual. Así que la verdad es que estamos en una situación del país que hay que mirar con mucha atención, hay que actuar con mucha cautela, porque están en juego también todos nuestros ahorros y nuestro trabajo. ¿Por qué suben así los precios? ¿Qué explicación le podemos dar a la, no vamos a decir hiperinflación, porque es un término quizás más técnico, pero esta superinflación que tenemos en Argentina? Creo que el problema en la Argentina principalmente está dado por, más allá de cualquier decisión que pueda tomar el gobierno, las empresas o lo que fuera, hay algo que es superior a todo eso, que es un poco la confianza. O sea, nosotros cuando, si tenemos X cantidad de pesos en nuestro bolsillo, yo les digo, bueno, ¿qué hacen ustedes con sus pesos? ¿Los guardan? ¿O van a recurrir a buscar algún instrumento o algún bien que para ustedes sea valioso en el cual refugiarse? Exacto. Eso lo hacemos simplemente porque hemos perdido algo tan valioso y tan importante en la vida como es la confianza. Entonces, ante la falta de confianza en nuestro entorno político, económico y a la espera de nosotros, los seres humanos somos personas que actuamos en función de algo que tiene que ver con esa parte muy subjetiva. La especulación. Pero no explico, es la confianza en el sistema, la confianza en quienes están, entonces nos movemos hacia esos lugares y bueno, y la inflación, más allá de que tiene una raíz y un origen, recuerdo aquí en este lado, si es monetarista o no, pero de una gran emisión y una gran cantidad de dinero circulante que hace que los precios, sea esta una de las causas, ¿no? Unido a eso, todo confluye también con una acción de todos nosotros hacia refugiarnos en mayor cantidad de bienes que para nosotros son valor. Por ejemplo, salimos a buscar productos e insumos para nuestros negocios. Anteza de demandas o en los precios. O sea, es un mix complejo, pero hay un poco de todo. Karina, estamos acostumbrados sobre todo últimamente a escuchar términos que por ahí no son familiares, pero verdaderamente nos hemos profundizado. ¿Qué significa si podés explicar rápidamente o qué diferencia hay dólar oficial, dólar blue? Tenemos como muchos términos que confunden, que no sabemos por qué es más caro que el otro. Hay como 30 dólares diferentes totalmente. Toda la misma divisa, pero donde lo consigo ya. Claro, tal cual, ¿y qué varía? ¿Por qué esos nombres? Hay muchos y se habla de que va a haber muchos más. Claro, ¿qué influye eso? ¿Por qué surge? A ver, nosotros tenemos uno que es el dólar oficial, que es el que nosotros encontramos en el Banco Nación. En el Banco Nación. O lo compramos a través de cualquier home banking en el banco, que es el dólar oficial, que es el que el gobierno determina cuál es su precio. Y cuando nosotros hablamos de una devaluación oficial, hablamos principalmente de la subida de ese valor base de dólar. A eso le debemos sumar que a ese dólar se le adiciona, cuando uno lo va a adquirir, muchas veces la gente compra esos 200 dólares en el banco, se le adiciona para los consumos los impuestos. Claro. El impuesto país, la retención de impuestos a las ganancias. Entonces ya empieza a aparecer otro dólar. Después tenemos dólares como son los dólares de divisas, divisas de exportaciones. Hay un dólar que es el que usan los importadores y exportadores para las operaciones de comercio exterior. Digamos, básicamente estos vendrían a ser los dólares, por así decirlo, del mercado, que se llama el mercado libre único de cambios, que es el mercado oficial. Unido a todo eso hay otra serie de dólares que también son lícitos, adquirirlos, que es el dólar comúnmente que uno lo escucha, el dólar bolsa, y el dólar contado con liquidación. Esos son adquisiciones de dólares, de moneda dólar, también lícitos, o sea, legales, pero que se manejan dentro del ámbito bursátil. Que consisten en que una persona, cualquier persona o cualquier empresa, en vez de dirigirse al sistema financiero a comprarlo a un banco, recurre a un agente de bolsa, a la bolsa, al mercado de capitales, y mediante una operación, que es una operación de compra-venta de títulos, se hace de los dólares. Con todas las limitaciones también que hay, porque el gobierno, de hecho hasta la semana pasada, ha estado estableciendo distintas restricciones para el acceso también a esa moneda, que es lo que nosotros ustedes ven comúnmente cuando hacen las pizarras, lo vemos en los noticios, y dicen, bueno, dólar oficial, el dólar bolsa o dólar MEP, que es el dólar que yo puedo comprar en el sistema bursátil dentro de lo que es internamente dentro de nuestro país. Y después tenemos el mercado negro, ¿no? No, y después tenemos otro, que es el contado con liquidación, que es aquel en el cual yo también hago una operación bursátil, pero el dólar está vinculado con una tenencia que voy a tener fuera de nuestro país. Entonces también esos son, digamos, estos son los, el contado con liqui, que lo has escuchado, ¿no? Bueno, esos vendrían a ser los dólares, por decirlos así, que uno puede manejar en forma legal sin ningún problema. Bueno, fuera de todo eso hay un mercado paralelo. Claro. O sea, hecha, el ser humano es un ser libre, entonces... Echa la ley, echa la trampa. Echa las restricciones, uno busca sus ámbitos de libertad. Entonces, está todo lo que es el mercado paralelo y el mercado blue, que es un mercado 100% informal, pero que, bueno, que hoy por hoy incide muchísimo en lo que es la formación de los precios a nivel de formación de precios de consumo, ¿no? Como una referencia, porque es una referencia, es una referencia informal de mercado, no es una referencia oficial de un lado, sino que se forma a través de lo que son las transacciones, las compra-ventas que cualquiera de, cualquier persona puede realizar en algún lugar donde se compren y se vendan este tipo de los dólares en el mercado no oficial. Y una vez desglosados, bueno, estos conceptos como para entender un poquito, vayamos a lo más práctico, un ama de casa, una familia, un padre que tiene que llevar todos los días el pan a la mesa. Primero, no entrar en desesperación, porque este espacio no tiene como objetivo para nada volvernos locos, si bien la situación es de incertidumbre y todos los laburantes estamos así como viendo qué hacemos. Este fenómeno nos afecta absolutamente a todos, no tiene ninguna distinción ni de edad ni de clases sociales, el fenómeno es igual para todos. Es lo que sí, uno siempre tiene que pensar en estas épocas, sobre todo en las inflacionarias, que cuánto uno tiene más dinero guardado en su casa en pesos, más va perdiendo su valor adquisitivo día a día. Por lo tanto, uno lo que siempre sugiere es tenerlos por lo menos invertidos en algún tipo de instrumentos fácilmente accesibles, ya sea a través del home banking en algún fondo común de inversión que de un día para el otro puede retirarlo, o en algún tipo de... Bueno, si nos vamos al ámbito bursátil, nosotros también tenemos muchísimos instrumentos muy cortos de un día para el otro, donde las personas pueden tenerlo invertido diariamente, y de esa manera por lo pronto no vamos a poder paliar el efecto de la inflación. No hay instrumento en la Argentina que siga el nivel inflacionario. Siempre cuando hay un dicho que es muy real, cuanto mayor tasa, mayor riesgo. O sea, cualquier cosa que a nosotros nos dé un rendimiento que por ahí uno lo ve en las redes o por ahí que lo ofrecen, y hay que abrir muchísimo los ojos y tener mucho cuidado para ver si ese riesgo que uno está asumiendo nos hace que termine perdiéndolo todo. Entonces, por un lado, en nuestra economía familiar, ser muy cauteloso en los gastos y en dónde uno gastar nuestro dinero. Y si vamos a destinar parte de nuestros ingresos a un ahorro, porque no todo debe ser gasto en la vida, sino en una parte debemos tener que ahorrar. El que puede ahorrar. Exacto, el que lo puede ahorrar, aunque muy pequeña proporción pueda ahorrar. Porque está difícil ahorrar. La gente puede ir, es el día a día y listo. El día a día. Exactamente. Y se acaba la plata. El que pueda tener algún acceso a ahorrar, priorizar principalmente no dejar su dinero guardado en sus casas, sino recurrir a pequeños instrumentos que le puedan, ya sean bancarios o de mercado, que le puedan permitir ir ganando un poquito en esa lucha contra la inflación que todos tenemos. Una buena herramienta podría ser, por ejemplo, comprar dólares y ir juntando, copiando. Sea poquito, decir lo que cada uno pueda. Sí, sí, sí. ¿Apostar a esa moneda como modo de ahorro está bien? Siempre hay una forma de ahorro que tiene que ir con el ahorro en lo que para nosotros tiene algo de valor y seguridad. Claro. Se lo puedo repetir. Ya puede ser que sea una cuota de un inmueble, de un lote, compra de insumos o de mercadería, si yo tengo un negocio, insumos para mi actividad. Sí. O recurrir, puede ser a una moneda como puede ser el dólar. Un plazo fijo, ¿por qué no? Un plazo fijo, exactamente. Un plazo fijo UBA, muchas veces este instrumento que también sigue la curva de la inflación. En nuestro ámbito, que es el ámbito ya bursátil también, nosotros tenemos... Hoy por hoy, lo comento porque mucha gente cree que es para los grandes ahorristas y la verdad es que hoy, desde que está la pandemia y han aparecido todos los sistemas de aplicaciones, no hablo de las cripto, sino de todo el sistema de que nosotros podemos operar y las personas a través de sus teléfonos pueden realizar operaciones bursátiles muy sencillas. Eso también le permite poder destinar sus ahorros y ahorrarlos de una forma muy fácil a través de una cuenta comitente en la aplicación. Por último... Perdón. No, no, que mencionaba esto de las criptomonedas, me genera mucha curiosidad. ¿Conviene apostar a este tipo de monedas nuevas? A ver, yo no soy una especialista en criptomonedas, es un ámbito totalmente distinto. La criptomoneda es un ámbito no regulado. Muy volátil. No es un ámbito, es un ámbito que por su propia naturaleza, ya por sí nace como un ámbito desregulado en 100%. Creo que en eso hay muchísimos especialistas que pueden informarles acerca de las cripto. Sí, es un mercado o es un ámbito que también hay que tener muchísima precaución. Sin dudas. Porque no tenés espalda, ¿no? Al no estar regulado... Tiene su propio ecosistema, como se habla, ¿no? Sí, sí. Pero que no tiene un órgano o algún organismo que las regule. Bueno, pero no hay que negar que existen y que son una moneda de transacción. Por último, Karina, preguntarte qué podemos esperar o qué expectativas hay en torno a esta reunión que está manteniendo la ministra de Economía Batakis en este momento en Washington con la directora, sí, directora, sí, del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Solceva. A ver, estamos todos nosotros muy expectantes en todo lo que es el ámbito financiero. Uno, por la reunión que va a tener la nueva ministra para ver cómo es el resultado de esta reunión respecto a cómo va a seguir la Argentina cumpliendo con las pautas del fondo. Sería muy importante que de alguna u otra forma la Argentina continúe con el cumplimiento. Vuelvo a repetir, y en esto no quiero ser... Pero así como nosotros tenemos que confiar, el mundo tiene que confiar en nosotros. Entonces es como una... y uno... la confianza se logra cumpliendo la palabra y actuando, ¿no? Por supuesto. Entonces es muy importante, creo que más allá de las ideas políticas, tener presente una noción mucho más amplia que es la de la confianza en el cumplimiento. Y también estamos muy expectantes todos hacia las nuevas últimas posibles medidas que pueda llegar a tomar el gobierno en estas reuniones que se dicen que se estarían manteniendo a lo largo de entre hoy y esta semana. Un poco... creo que la semana pasada ya Banco Central dictó unas medidas para poder regular, controlar un poco el tema del mercado del dólar, el mercado cambiario. Pero todos somos conscientes que medidas que sean aisladas o sobre determinados puntos no van a terminar de resolver un problema mucho más complejo. Así que por eso es que tenemos que actuar todos con calma, con tranquilidad, ser precavidos con nuestros ahorros y con las decisiones que tomemos. Prudentes. Exacto. Y hacer una buena administración de nuestras finanzas personales que va a ser muy importante en tiempos que se nos vienen. Seguro. Que se vienen complicados. Sí, 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 se vienen un poquito complejos, pero bueno, habrá que tomar cada uno en las decisiones hogareñas, ir tomando las decisiones sin asustarse, sin pánico, sin nada, pero ir tomando las decisiones conscientes para poder ir sobrellevando este momento que estamos todos seguros y así esperamos que todo se pueda solucionar. Por supuesto. Karina, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido muy interesante. Bueno, muchas gracias.